Hola amigos de Aura Aventura, pues bueno Hoy nos venimos A Tlaquepaque ¿Qué es esto Aura? Oye, que bonito está este lugar, ¿verdad? ¡Wow! Les queremos mostrar el lugar, está precioso Está lindo, ¿no? Bueno, ya saben, si vienen a Tlaquepaque Vengan a este lugar que es Casa Luna Ay, 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 ay La rena que perdimos Por los dos carritos No decirme una cosa Porque conservas agua del pozo Y en tu mujer es lo más hermoso Agua de la cara, agua de la cara Quieres hablar lo más que yo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Guadalafara 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 Gracias por ver el video.